hola bienvenidos a este nuevo vídeo de net.cero.com les saluda karim y en este vídeo os vengo a hablar de ganar dinero acortando enlaces si en este vídeo os quiero presentar uno de los mejores acortadores de links para este 2018 así que empezamos con el tutorial y bueno queridos suscriptores antes de empezar os aviso que este tutorial es para los que ya saben lo que es un acortador de enlaces y quieren pues generar ingresos mediante este sistema los que todavía no lo saben no saben lo que es un acortador de enlaces y cómo ganar dinero mediante este sistema me pueden dejarlo en los comentarios y trataré después de hacer otro vídeo explicando cómo funciona ese sistema de acortadores de enlaces cómo generar ingresos y daros pues algunos tips que yo utilizo para generar ingresos con ese sistema de acortar enlaces bueno antes que nada quería mencionar que también que hay muchos acortadores en la red en internet hay muchos acortados de acortadores de links perdón pero quería decir también que hay muchos para los que ya conocen ese mundo saben que hay muchos acortadores que no son de fiar a otros no pagan algunos si pagan pero muy poco las tarifas de pago son muy muy bajas pero bueno también hay muchos acortadores que son de verdad que son muy buenos y mucha gente está ganada ganando de muchísimo dinero con esos acortadores el que os traigo hoy es bueno aparte de ser muy fiable bajo mi responsabilidad es uno de los que mejor pagan eso lo vamos a averiguar ahora mismo en sus tarifas de pago y podrán ver verificarlo ustedes mismos que es uno de los que mejor pagan para este 2018 aparte de eso también tiene un muy buen soporte y en varios idiomas incluido el español por supuesto y otra cosa que dentro de unos días va a incluir un soporte bueno un sistema de soporte vía whatsapp así que es una buena noticia para los que pues se les cuesta mandar emails y estar esperando ahí bueno el soporte vía whatsapp sería mucho más más práctico así que empezamos bueno el acortador del que os quiero hablar hoy es url 0 es un acordador nuevo pero que vamos promete mucho la verdad que sí como pueden ver aquí la interfaz tenemos aquí la interfaz aquí nos dice que sólo hay que crear una cuenta cortar links y ganar dinero pues eso ya lo típico no ya lo sabemos todo aquí podrán encontrar mucha más información sobre el acortador aquí mucho más y más abajo un gran un enorme formulario de contacto para ponerse en contacto con el soporte el acortador de momento sólo paga vía vía paypal más edad más adelante que va a incluir más sistemas de pago aquí vamos a ver las tarefas de pago como pueden ver aquí tenemos las tarefas de pago y obviamente las más elevadas son las de eeuu reino unido y canadá seguido por españa y como pueden ver esto 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 lo pueden comparar ustedes con los que de los que ya utilizan otros acortadores pueden ir comparando las tarifas de pago como pueden ver la tarifa de pago para españa de tres euros y medio es una de las más elevadas que personalmente conozco canadá cuatro euros siete euros para reino unido para eeuu eso para o sea las ganancias por como dice aquí ganancias por mil visitas por cada mil visitas de españa recibirás ganarás 13 euros 50 y esta parte es para móvil obviamente el apartado de móvil de tablet es un poco más bajo pero no hay mucha diferencia como pueden ver aquí para españa escritorio 13 euros y medio bueno tres dólares en este caso y medio y pues el apartado de móvil es 13 euros de tres dólares coma 20 como pueden ver aquí hay muchos bueno las las tarifas de pago para los países más importantes de latinoamérica 13 euros para tres dólares para méxico es muy elevado esta tarifa de pago para méxico venezuela 2,70 brasil 2,75 y bueno etcétera y aquí el apartado en el último que dice todos los países es de 2 dólares coma 40 vamos ustedes lo pueden comparar con otros acortadores si ya están utilizando otro aportador y os digo que es bueno es una de las tarifas de pago más más elevadas que conozco así que vamos a registrarnos aquí vamos a darle en el apartado de registrarse y vamos a introducir un nombre por electrónico y contraseña vamos aquí yo tengo un correo electrónico preparado vamos a introducir un nombre y vamos a ir el correo electrónico contraseña vamos a crear una contraseña vamos a repetirla vamos aquí darle al captcha que no soy un robot otra vez vamos a darle en enviar y bueno amigos ya me he registrado como ven aquí me dice que se ha enviado un correo electrónico de confirmación a mi correo así que voy a mi cuenta de gmail y y como pueden ver aquí ha llegado un correo electrónico aquí sólo tengo que darle clic en confirmar la cuenta y nos lleva directamente a el panel a nuestra a nuestra vamos a cerrar esto y como pueden ver aquí estamos en nuestro panel lo primero que nos aparece es este mensaje de tráfico no permitido a quien nos dice no recero está totalmente prohibido acortar o enviar tráfico de páginas de adultos al igual que enviar tráfico desde otros acortadores bueno eso aquí en general pues nos dice que no podemos enviar tráfico de páginas de de adultos o de otros acortadores hacia este acortado mundo bueno si haces eso pues te banean por supuesto bueno como pueden ver aquí en nuestro panel aquí tenemos el apartado para cortar los enlaces lo típico no aquí podemos aportar por ejemplo el link de net.0 lo pegamos y como pueden ver aquí nos da el enlace acortado o el link lo vamos a abrir como pueden ver aquí el acortador no utiliza anuncios excesivos o sea no utilizar publicidad excesiva vamos es muy limpio como pueden notar aquí vamos a pasar el captcha como pueden ver para ver el tipo de publicidad como ven aquí esperamos hasta que termine es muy simple el uso además para los usuarios vamos a tener una buena experiencia para los usuarios que utilizan nuestros enlaces acortadores para descargas o lo que sea como pueden ver aquí este panel es súper sencillo aquí tenemos las estadísticas tenemos aquí la administración de enlaces de links que hemos acordado aquí retiros podemos retirar cuando llegamos bueno el mínimo de cobro es de 5 dólares al llegar a los 5 dólares podemos ya solicitar un pago y vamos el pago dice aquí que se realiza en un máximo de cuatro días pues bueno tampoco es mucho no pero bueno aquí dice que es el máximo o sea que no es no necesariamente va a tardar los cuatro días vamos aquí las herramientas lo más importante aquí tenemos el más chingar ese es para acortar es una o sea un acortador masivo para llamarlo de alguna forma aquí podemos acortar una un gran número de acortadores de enlaces de golpe como pueden ver aquí podemos poner nuestros aquí hasta 20 urls y acortarlos a la vez aquí tenemos el full page script este es uno de los mejores de una de las mejores herramientas que ofrece este acortador y como pueden ver aquí este código lo copiamos y lo pegamos en nuestro en nuestra página web por ejemplo si tenemos una web de descarga o lo que sea cogemos este código y lo pegamos ahí y cambiamos las urls o los sitios que queremos que el acortador pues que queremos que se acorten no por ejemplo si utilizas mega para las descargas en esta parte en este apartado aquí cambias los enlaces este enlace por mega mega punto en zeta y ya automáticamente se van acortando todos los enlaces que van hacia mega bueno aquí en el apartado de referidos es el sistema de referidos del acortador nos permite generar un 20% de las ganancias por cada usuario que se registre como pueden ver aquí podemos utilizar el link de referidos para invitar a otros usuarios a que se registren a este usuario utilizando un vídeo por ejemplo como lo estoy haciendo yo ahora o pues mediante un banner como pueden ver aquí de momento sólo tienen dos panes los demás todavía no lo han creado así que tenemos dos banners para para colocarlos por ejemplo si quieres colocar este banner sólo solamente tienes que copiar este código y pegarlo en un widget en tu página web y aquí pues tenemos las campañas por si quieres crear campañas para tu sitio web aquí podrás pagar por crear comprar una campaña de 5 dólares o de 10 dólares o de 10 dólares pues para hacer pues publicidad a tu página web a tu a lo que sea a tu página de facebook o a lo que sea aquí tenemos para cambiar la contraseña cambiar el correo electrónico y tal y aquí como pueden ver aquí los métodos de pago todavía utilizan solamente paypal y el mínimo de pago es de 5 dólares aquí tenemos que es obligatorio rellenar esta parte este formulario antes de solicitar un pago tenemos que poner aquí nuestro nombre a pedido dirección ciudad y tal país número de teléfono para que podamos recibir los el pago por supuesto y nada creo que lo explicado todo es un acortador el cual os recomiendo mucho la verdad que bajo mi responsabilidad es más yo os puedo ayudar mucho con este acortador ya que vamos que hay una 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 cierta relación con los con los creadores de este acortador y os puedo pues ir ayudando en cualquier duda que tengáis solamente tenéis que poneros en contacto conmigo pues a través de nuestro nuestra página de facebook net punto cero aquí o mediante el formulario de contacto que tenemos aquí aquí abajo vais a encontrar un formulario de contacto puedes contactar si bueno os van a responder muy rápido en el en el en el soporte del acortador pero por si acaso podéis utilizar poneros en contacto con nosotros por cualquier duda por cualquier tip si queréis a conocer algún tip para generar o aumentar vuestras ganancias acortando enlaces y de paso podéis suscribiros a nuestra página de facebook net punto cero darle un me gusta por supuesto y nada espero que os haya gustado este vídeo espero que no haya sido muy largo y darle me gusta si os gusta claro si no pues no le deis al no me gusta y nada dejarme vuestros comentarios vuestras opiniones y nada hasta otro vídeo amigos